Desde películas de terror hasta novelas de suspenso, no hay situación más aterradora que una que se lleve a cabo dentro de un hogar espeluznante. Cuando el lugar que debería ser el más seguro se convierte en la escena de tu peor pesadilla, ¿a dónde hay que correr? Es difícil imaginar que tu hogar podría convertirse en una casa de horrores, pero también lo es para los dueños de las 10 casas más aterradoras a continuación. Número 10. Hotel Shanley. Nunca es una buena señal cuando, después de llegar a tu hotel listo para disfrutar de unas relajantes vacaciones, te piden firmar un permiso antes de darte la llave de tu habitación. Si eres un huésped del aterrador Hotel Shanley en Nueva York, eso es exactamente lo que puedes esperar. De hecho, este hotel está tan embrujado que ningún huésped menor de 16 puede entrar. Se dice que es el sitio de más de una docena de muertes. Se cree que este antiguo hogar está maldito. Visitantes reportan escuchar pasos, ver sillas meciéndose por sí mismas y ha habido muchos avistamientos de fantasmas, incluyendo el espíritu en pena de Beatriz, la antigua dueña cuyos tres hijos murieron en el hogar antes de su primer cumpleaños. Aquí hay una historia de uno de los avistamientos que fue registrado. Sal Nicosia, el dueño actual, remarcó cómo, después de que se mudó, su gato, el cual había tenido por 14 años, se rehusaría a entrar a ciertas habitaciones. El gato empezó a hacer cosas extrañas como rehusarse a moverse de ciertos pisos y nunca salir de la casa, a pesar de libremente pasar la mayoría de su tiempo afuera antes de mudarse. Después, una noche grabaron este espeluznante encuentro con un fantasma. Si esto no fue lo suficientemente aterrador, este hotel es tan escalofriante que inspiró una de las historias más aterradoras de todos los tiempos. Stephen King se estaba quedando en este mismo hotel cuando escribió el resplandor. Ese no es exactamente el tipo de inspiración que esperarías de unas vacaciones. ¿Quiénes son esas personas locas que realmente pagan para quedarse allí de todas formas? En todo caso, tendrías que pagarme mucho dinero para soportar este tipo de trauma. Número 9. La casa de muñecas cadáveres. No hay mucho más aterrador que una casa llena de muñecas de tamaño real, excepto cuando aquellas muñecas están hechas de cadáveres reales. Eso es lo que se encontraron los investigadores cuando entraron en la casa de Anatoly Moskvin, quien era en la superficie un académico lingüista ruso, pero una vez que excavaron más a fondo, descubrieron que estaba escondiendo un montón de secretos oscuros. Moskvin, un esquizofrénico paranoico, había enterrado los cuerpos de 26 chicas, todas con edades entre 3 a 15 años. Después de momificar sus cuerpos, vestiría los cadáveres en ropa de niñas pequeñas y aplicaría maquillaje a sus caras, poniéndolos alrededor en su casa. Aparentemente, él afirmó haber sentido gran compasión por los niños muertos y pensó que podía traerlos a la vida ya sea por ciencia o magia negra. Increíblemente, él vivía con sus padres, quienes afirmaron que no tenían idea de que las muñecas eran cuerpos reales. Probablemente deberían considerar hacerse un examen de la vista y uno de olfato. Eventualmente, se declaró culpable de sus profanaciones de tumba, una acusación que da hasta 5 años en la cárcel. Desde entonces, se ha mudado a una clínica psiquiátrica e incluso una extensión a su estadía ha sido aprobada desde entonces. Número 8. Villa de Vecci. Conocida como la casa fantasma más famosa de Italia, esta mansión abandonada en las montañas fue construida en 1854 por el conde Felice de Vecci, el jefe de la Guardia Nacional Italiana. Se dice que el conde volvió a casa una noche para encontrar que su esposa había sido asesinada y que su hija estaba perdida y nunca fue encontrada. Abrumado por la pena un año después, el conde se quitó su propia vida dentro de la mansión. Desde entonces, locales han reportado fantasmagóricos sucesos, incluyendo escuchar el ruido de un piano cada noche. Los altos niveles de actividad paranormal atrajeron al ocultista Aleister Crowley, quien se cree que lo ha visitado muchas veces para realizar sesiones de espiritismo y rituales satánicos. Puedo decir que sí es un sitio en donde a él le gusta estar, pero no está en la lista de destinos soñados de una persona. Después de comprar su hogar soñado por 180 mil dólares, una pareja pensó que hicieron el trato del año, hasta que se mudaron a su nueva propiedad en Idaho. No mucho después descubrieron que no eran los únicos residentes llamando hogar a esa casa. De hecho, la casa de cinco habitaciones ya estaba bastante llena de serpientes. Resultó que su hogar soñado ya era la guarida de cientos de serpientes rayadas, y esas serpientes se rehusaron a mudarse y en su lugar se escabullían por las paredes y salían de todos los sitios alrededor de la casa. Pasaba que el hogar fue muy probablemente construido en una guarida de serpientes de invierno o Ivernaculum, donde los reptiles se reúnen en grandes cantidades para hibernar. Incluso su suministro de agua estaba afectado por las serpientes, ya que tenía el desagradable almizcle con olor a cebolla que las serpientes liberan como una advertencia para depredadores. Eventualmente, los nuevos residentes se dieron por vencidos y se mudaron, dejando a los retorcidos reptiles vagando por la casa. Número 6. La Casa Sally Una de las casas embrujadas más infames de los Estados Unidos. Se dice que esta casa está embrujada por un espíritu demoníaco llamado Sally. Una antigua residente del hogar, Sally murió trágicamente joven después de una operación fallida que se llevó a cabo dentro de la casa. Se cree que Sally fue el primer fantasma que embrujó la casa, pero ahora se cree que el hogar está lleno de muchos espíritus perdidos y rebeldes. En diciembre de 1992, Tony y Deborah Pickman se mudaron y sus historias son escalofriantes. Las luces se encenderían y apagarían al azar, su perro ladraría hacia la habitación del bebé y su niño se despertaría periódicamente como si alguien estuviese jugando con él. Los vecinos podían ver la ventana del cuarto del niño e incluso preguntaron a los padres por qué mantenían la luz encendida toda la noche con el bebé durmiendo allí. Por supuesto, no tenían idea. Deborah siempre apagaba las luces. Tony incluso vio a una pequeña niña una noche mientras iba a la cocina. Él incluso hizo un boceto de cómo se veía y se lo mostró a la hija de otro antiguo dueño, quien la identificó como su amiga imaginaria cuando era más joven, Sally. Eso es solo una historia. Antiguos dueños han reportado literalmente cada acto paranormal posible, desde ver apariciones, objetos volando por el aire y escuchar sonidos de arañazos viniendo de las paredes, hasta juguetes de niños siendo esparcidos por habitaciones solo para que el niño explicara que fue su amiga Sally. Aunque la desaparición de Sally sin duda fue trágica, voy a pasar de ir a ofrecer mis condolencias. Número 5. Casa de Montecristo. Desde ser construida en 1885, esta casa se ha convertido en la escena de muchas tragedias y hoy se dice que es la casa más embrujada de Australia. La primera familia que vivió en la propiedad experimentó un número de muertes inusualmente alto, las cuales tuvieron lugar dentro del hogar, incluyendo un joven niño que fue lanzado y cayó por las escaleras. Una sirvienta se cayó desde el balcón y murió, y un chico del establo fue quemado hasta la muerte. El hijo mentalmente enfermo del cuidador fue mantenido encerrado dentro de una cabaña en la propiedad, y fue descubierto un día acostado al lado del cuerpo de su madre muerta. Poco después de ser enviado a un instituto mental, el hijo murió. Incluso después de que la familia original se mudara, la maldición de la muerte seguía dentro de la casa, incluyendo el asesinato de otro cuidador. Se dice que está embrujada por espíritus de todos los que murieron trágicamente aquí. Esta no es una casa que recomiendo visitar, especialmente si eres un cuidador. Número 4. La plantación Myrles. Este hogar de Luisiana es una antigua plantación y se cree que está embrujada por 12 fantasmas, incluyendo a Chloe, la hija de un antiguo esclavo. También supuestamente está habitada por un grupo de personas inusualmente alto, quienes han sido asesinadas aquí. El rumor es que 10 personas han perdido sus vidas dentro de esta casa en varias formas horribles. Una víctima de asesinato así fue William Winter, quien era un abogado y vivía en la plantación original alrededor de 1865 hasta 1871. Winter fue disparado hasta la muerte por quien se cree que era un completo extraño, y nadie ha descubierto la razón desde entonces para semejante asesinato a sangre fría. Después de ser disparado, Winter intentó subir las escaleras en un intento por buscar ayuda. Sin embargo, Winter nunca llegó a las escaleras y se desangró justo en el hueco de la escalera. Las personas han reportado ver apariciones fantasmagóricas, escuchar pasos por los pasillos, y cuando el show de televisión Misterios sin Resolver intentó grabar aquí, reportaron experimentar muchas dificultades técnicas mientras intentaban grabar. Sin embargo, una de las experiencias paranormales más comunes reportadas, y quizás la más conmovedora, era la de los sonidos de pasos subiendo a la escalera, que se dice que son, por supuesto, los últimos pasos moribundos de William Winter. Número 3. Loftus Hall. Ampliamente considerada como la casa más embrujada en Irlanda, la historia de esta casa puede remontarse hasta 1170. Tiene una larga y sangriante historia y se dice que un espíritu vaga por sus pasillos. El permanente edificio es tan aterrador que locales afirman que está embrujada por el mismo diablo. En los 600, se reporta que una joven chica que vivía en la mansión, llamada Ann, estaba jugando cartas con un marinero que estaba buscando refugio de una tormenta. Durante el juego, Ann dejó caer una carta, y cuando vio bajo la mesa para buscarla, vio que el marinero tenía pezuñas hendidas. Después de que Ann gritó en shock, el marinero se reveló como el mismo Satán, antes de desaparecer en una bola de fuego. Se dice que Ann nunca se recuperó y que vivió el resto de sus días en un silencio causado por el shock. Cuando ella murió, sus músculos se habían detenido, lo que significa que su cuerpo no podría enderezarse, así que ella fue enterrada en la misma posición sentada a la que murió. Sacerdotes católicos han intentado desde entonces exorcizar la casa, pero los exorcismos no terminaron su reino fantasmagórico, ya que personal trabajando allí ha afirmado haber visto al fantasma de Ann caminando por las escaleras. Número 2 Posada Ancient Ram Este edificio del siglo XII en la villa de Warren Under Eich, en el Reino Unido, se cree que está plagado con hasta 20 espectros que atormentan visitantes. Construida en un antiguo cementerio pagano y que también se cree que es la escena de sacrificios infantiles y adoración al diablo, está embrujada por alguien como una joven chica asesinada llamada Rosie, una alta sacerdotisa e incluso un demonio sexual masculino conocido como Incubo. Pero a pesar de su macabra reputación, algunas personas están lo suficientemente locas para realmente pagar una visita, lo cual es el por qué fue brevemente convertida en una pensión antes de la muerte de sus dueños en diciembre de 2017. Aún así, la mayoría de los visitantes que pagaron alrededor de 50 dólares por noche, se rehusaron a quedarse en la habitación llamada La Posada del Obispo, porque se dice que el fantasma de un monje ronda la habitación en una base regular. Algunos que sí durmieron terminaron escapando en el medio de la noche. Antes de revelar el puesto número 1, aquí están dos espeluznantes ocurrencias que las personas han notado en casas igualmente aterradoras que no llegaron al top 10. Un cineasta buscando un lugar para un documental de naturaleza de BBC se encontró con una casa embrujada y decidió investigar. Una vez que estaba allí, lo que vio inmediatamente lo detuvo. Las paredes estaban sangrando. Después de superar su shock, el cineasta se dio cuenta que la verdad no era tan extraña, sino que quizás era tan terrorífica como la ficción. Las paredes sangrientas eran en realidad el resultado de una infestación de murciélagos y su sistema digestivo, pero se pone peor. No hay nada como insectos espeluznantes para erizar tu piel. Entonces, imagina el horror que sale de una casa como esta, que está completamente infestada con arañas, que sus redes están bloqueando los pasillos. Eso es lo que pasó en un hogar de Missouri, después de que 6.000 arañas reclusas pardas se apoderaron de él. Quizás sería mejor dejar que las arañas se queden con la casa. Número 1. Mansión McKamey La casa de horror es definitiva. La mansión McKamey es una experiencia de casa embrujada como ninguna otra. Es tan intensa que nadie la ha completado. Se supone que la experiencia dura alrededor de 8 horas, aunque la mayoría no dura tanto. Y es tan horrible que hace que la mayoría de los visitantes lloren. Serás amarrado, forzado a entrar a espacios pequeños o cubierto con servientes y arañas. Cualquiera que sea tu peor miedo, el personal de la mansión se asegurará de que lo enfrentes y falles. La experiencia se lleva a cabo en cuatro lugares separados. Cada uno diseñado para llevar a los visitantes a límites físicos y psicológicos. Básicamente es una película de horror interactiva. Cada participante debe ser mayor a 21, libre de condiciones médicas y firmar un permiso, el cual deberá ser la última bandera roja, diciéndote que pares. Incluso así, hay una lista de espera de más de 24,000 personas. Realmente me hace preguntarme la sanidad de la población humana. En comparación con la mansión McKamey, pienso que una casa embrujada llena de fantasmas suena como un rato mucho mejor. Bueno, ¿a cuál casa te rehusarías entrar? ¿O has experimentado un encuentro con un poltergeist? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.